Así es, muy buenas noches. La rebeldía de Larry Hernández y su irreverencia lo han puesto al cantante de Narcocorridos nuevamente en aprietos. En esta ocasión ha ofendido al excampeón, Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Como ya todo el mundo lo sabe, Larry Hernández, sin mi autorización, firmó mi cinturón de campeón del mundo, lo cual para mí es una ofensa muy grande. El campeón Supergallo Israel el Magnífico Vázquez expresa su indignación ante un incidente ocurrido el día de ayer en un evento en donde él y el cantante Larry Hernández se presentaron en un evento benífico. Llega Larry y bueno, él toma mi cinturón y le digo, no, no quiero firmas, solo quiero una foto. Entonces en ese momento él toma mi cinturón, él tenía su sharp en la mano y me firma. El Magnífico Vázquez, al ver que esto había sucedido, él no pudo quedarse callado. Después de que lo firmó me le quedé viendo y le dije, este güey es cinturón, pero en referencia a que estaba en desagusto con lo que había hecho. Y la respuesta de él fue decir, no, yo soy un hijo de la ch... Entonces eso me pareció muy de mal gusto porque jugó no solo conmigo, sino también con, como que repito, con la comunidad boxística y con todos los peleadores que de alguna manera han tenido el sacrificio y la fortuna de haber ganado este título. Después del incidente, Larry Hernández subió al escenario para presentarse como si nada hubiese pasado. Al ver la indignación del campeón, él ofreció una disculpa a través de su página de Facebook. Pido disculpas al Magnífico Vázquez, de corazón te lo digo, el viejo nunca fue con la intención de ofenderte. También esta disculpa es pública para todo el boxeo. Sin embargo, el campeón asegura que él no buscaba una disculpa pública. Yo merezco una disculpa personal, pero sin embargo yo creo que él y yo solos, platicando, llegar a un acuerdo y demostrarme otra vez que realmente está arrepentido de lo que hizo. Por su parte, el Consejo Mundial del Boxeo le otorgará otro cinturón al campeón. Hasta el momento se desconoce si tomarán acción en contra de Larry Hernández. Es todo mi informe. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.